Y ella está preparada, no como vos. Es que yo no la necesito. Ah, bueno. Pero pronto la van a necesitar. No la necesitas porque hayan ya inyección de eso. No, tampoco. Es que yo no voy nada. Cuando voy a mi casa, voy a de ella nada más. Cuando vas a tu casa, el problema es lo que pasa antes que llegas a tu casa. ¿Concierto? ¿El problema? Aquello pues. Venga, venga. Ah, vaya, sí va. Fíjame, me escuchó lo que hay manito. ¿Qué dijo que hay? A comer y a dormir, pero a comer ya no tienes que llegar. Vaya, ¿cuál es su nombre? Esmeralda. Esmeralda. ¿Usted es la tía de Casey? ¿Cómo usted vivía antes de venirse para acá? Sí. ¿Usted mira los videos? Sí. ¿Usted es hermana de la mamá de ella? No, yo soy cuñada del papá de él. ¿Cuñada del papá de ella? Sí. Vaya. ¿Desde qué edad está Casey con ustedes? ¿Desde qué fue la mamá? ¿O desde antes? ¿Vivían juntos ya? Sí. Desde que tenía ella cinco años. Ah, o sea que es como una mamá también para ella. Sí. Ok. Bye. Usted que conoce bien a Casey, ¿qué cree que le está pasando acá? No me la consigo. Porque nosotros, nosotros hemos estado con ella, la hemos estado apoyando a ella, la tratemos de hacer hablar a ella, la impulsamos a ella, la consentimos a ella, le dejamos pasar muchas cosas a ella. Y muchas cosas. No la hemos sacado en cocinando, 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 pero este si no se salva creo yo, ah de este si no te salvas lo siento Casey, otro pues, ay no cuénteme antes, toca, no, pero ya va a llegar ahí el, ay no, pero ya está la Carmen, así que creo que no se salva la Casey, pero ajá, vaya, ah, no, que ya está la Carmen digo, así que no creo que se salve, vaya, entonces, se te borró la sonrisa, que no quiero recuerdo, vaya, entonces, la cosa es así, con ella hemos sido bastante paciente, he sido bastante paciente, hasta ayer o antier que fue que me colmó un ratito la paciencia, lloró, ajá, sí, lloró también, no, es que a ella le vale todo, a usted le vale, no, si llora, ya, 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 tu mamá estuviera acá y no tu tía es algo un momento muy especial para vos donde extrañas tanto a tu mamá que te dejó hace tres años y vos tanto que la necesitas para que te vaya a traer la escuela quisiera de verdad que ella estuviera en este momento tan especial y decirle mamá te quiero te amo te voy a dar un abrazo una rosa recibirla con algo bonito rápido no no ni la entonces la he sido paciente pero muy paciente pero ella no quiere usted y mira hasta estoy aburrido hasta mi cara está dura de tanto indirecta niña ya aprendió que la conoce bien usted que la conoce bien la pregunta es que cree usted que le pasa si dicen que cuando llegan a dejar a san isidro saca la cabeza por la ventana es otra persona y ella lo callado mira los vídeos porque vos dijiste que era fan allá con nosotros llegamos y mira cuando cuando miras que ya no hablan ni hace nada no le decís a ponerte viva no le no le decís a ponerte a viva activate hace caso la verdad ya le dijimos que que pues que le eche ganas que a todo mundo tiene allá viendo los vídeos para y como le dije al principio tu suegra pues si usted entonces tiene toda la gente niña va a creer entonces usted no le entiende vos no lo entiende yo no le entiendo tu mamá no le entiende el pueblo no le entiende los bombas y que no lo entendemos a ver qué pasa todo san isidro no lo entiende entonces que hice es que sólo eso dice va sólo no se cama yo no soy así no se cama yo no soy así mire le decimos algo aquí nosotros con la web metida por eso le dice usted por eso ya tenía día de no decirme metida no me hacía falta porque no me hacía metida de ahí volvió a que ya de ahí un tiempo ya de ahí me volvió a decirme metida y me alegre me alegre me alegre me alegre tu amiga no es tan normal que diga tu amiga no es normal usted con razón la tienda nada no nada peleando entonces entonces pues mire no sé verdad porque que el reloj sigue contando para la que si ya le dijimos ya le dijimos que aquí tiene una gran oportunidad que le te gana igual se distrae también aquí hace cosas que que pues en la casa no las hacía pero para los retos es buena para los retos es buena sí para algunos solo para hablar no solo a él pero usted es bien contenta y hablantina aunque ella también así es seguro que le ha contado todo 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 charamucas charamucas ropa ni la llana te cree nada ni la llana te cree nada seguro que le ha contado todo 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 no parece que cara poniste cuando le vea eso todito a lo mejor vio cuando llegó y entonces no le quedo de otra ajá ya sospechó ya sospechó creo yo cuando ustedes van yo ya estoy sentada ahí tiene razón no tiene razón ella ella no la bajan tan fácil eso es lo que quiere decir vaya pues si ya más o menos tampoco si el día va llegando uno cuando la quema con calma o me cuenta usted o le digo yo lo que y se queda quien le ha dicho me lo va a decir ay señores cosas con razón que le hagan así a ella como ha cambiado como cambian en este bañada hasta chelita como ha cambiado algo hiciste ya nomás llegue el lunes le va a decir me contás o de todos modos cocinando me voy a enterar le va a decir no 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 entonces en casey manate tener todo el apoyo de tu familia y aquí venía a decir y aquí venía a decir es que no se cama y cuando uno le dice y cuando uno le dice algo la mirada de la piscina a la matadora la como que dice no se metan con mi vida bueno entonces vamos a poner todo en orden así que con permiso que disfrute y bicha creo que si ya es tiempo de que se vaya vamos a ver que todos en la cocina y si hay algo que traer alistar o algo hagámoslo y si no para cambiar